... Por fin, el fútbol le hace justicia a Monarcas Morelia. ¿Cómo se siente Pablo Ugué después de este partido al superar a un histórico del banquillo del fútbol mexicano como lo es Víctor Manuel Bucetich? No, a ver, contento, contento porque creo que hoy hicimos un gran partido. Yo no supero a nadie. Porque el fútbol es de los futbolistas. Los jugadores creo que hoy desde el primer momento salimos con la intensidad que teníamos que salir para un partido como esto para poder agarrarnos ahí, estar octavo, noveno, no sé cómo quedaremos, para poder seguir peleando. Pero yo creo que voy a volver a repetir lo que vengo diciendo. Yo creo que las formas son lo importante. Creo que hoy fuimos más agresivos a la hora de atacar, no por los cuatro goles, sino por las posibilidades que tuvimos para poder hacerlo. Y hubo un detalle que en el entretiempo se lo dije a los chicos, que dimos 50 pases en nuestro campo y 163 en el campo de ellos en el primer tiempo. Eso es lo que queríamos, tener la posición pero en campo de ellos. Entonces creo que ahí se vio. Después, en el segundo tiempo, ellos se emparejaron la mitad de la cancha con un rombo y se nos hizo un poco más complicado poder tenerla en campo de ellos. Pero creo que hoy hicimos un partido muy completo. Bueno, buenas noches, Rubén Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, se encuentran con dos penales, ¿no?, que les ayuda de alguna manera para manejar el resultado. Ahora, ¿el VAR hace bien las cosas, en su opinión? No. Usted tendría que responder lo mismo que te vengo respondiendo siempre. No sé, y no los vi, ¿eh? No sé si fueron penal o no. No los vi, como para decirte algo de eso. ¿Considera que fueron bien ejecutados los penales? Aldo, los pateó bien. ¿El árbitro? Es que no los vi. No los vi, recién cuando llegué no los vi porque estábamos hablando de otra cosa y no los pude ver. Pero si no, la próxima vez te lo respondo. ¿Vale? Sí. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Muy bien. Bueno, preguntarle puntualmente a dos jugadores. Primero de Achillier, que parece que está borrado. ¿Es decisión técnica o es una lesión? Le pregunto porque no hay parte médico. Y el otro sobre Jorge Valdivia. ¿Qué pasa con él? Primero, dos cosas. Una, yo no borro a nadie. ¿Vale? No borro a nadie, creo que no es la expresión correcta. Yo he dicho quién pueden ser los mejores jugadores para cada partido. ¿Vale? Estoy confiando en Jara y en Vegas y prefiero llevar al banco de suplente a Ortiz que me juega en cinco posiciones. ¿Correcto? Entonces yo no borro a nadie. El mago se está recuperando. Estaba para estar hoy. Pero opté por no convocarlo. Para darle un par de días más. Porque creo que el partido de hoy no requería eso que nos puede dar el mago. Y por eso lo dejé afuera. ¿Vale? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches por acá. ¿Qué tal, profesor? Señor, el tema en este momento, el coronavirus, su opinión o ya han recibido algún tipo de información sobre qué puede pasar con la liga. Ya algunas autoridades estatales han suspendido o han recomendado suspender eventos deportivos. ¿Qué información tienen ustedes al respecto y cuál es su postura al frente de este grupo? ¿O incluso el tema de que se podría adelantar quizá alguna jornada? A ver, yo no soy experto en eso. Nosotros estamos para acatar órdenes de los que realmente saben, ¿no? Nosotros vamos a hacer todo lo que sea lo mejor para que no pase nada. Vamos a acatar todas las órdenes. Nos dijeron al Colegel, todo el día lavándose las manos con el Colegel, tratar de no salir de casa. No salimos de casa. No, si se adelanta la liga, como acabas de decir, tendremos que jugar el miércoles. No puedo tener una opinión porque no... Para eso están los que realmente saben que son los que nos van a cuidar de la mejor manera posible para que no nos pase nada. ¿Vale? Gracias, profesor. Adrián Esparzoteo de TUDN. Pero más allá de lo que decidan las autoridades con este tema, ustedes están en la cancha, ustedes son los que se exponen. ¿No sienten precisamente esa situación? ¿Que están expuestos a recibir un contagio de hecho a catar órdenes? Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que el partido de hoy fue tan bueno, estoy tan contento que me gustaría seguir hablando del partido. Dije recién mi opinión que vamos a seguir todas las órdenes que nos dé la gente que sabe, que más querés que te diga. ¿Ya está? Buenas noches. Señor Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Bien. Me alegro. Un golpe de autoridad como local. No te escuché. Es un golpe de autoridad como local. ¿Qué fue lo que más le gustó de su equipo esta noche? No sé si un golpe de autoridad, pero sí hoy, lo dije antes, ¿no? Me gustó mucho el ser agresivo con la pelota arriba, que era un poco también lo que nos venía faltando. Pero siempre hablamos, me preguntan un montón de cosas, pero ¿cómo es el fútbol? Cuanto más tuvimos la pelota en campo de ellos, en la primera parte, terminamos 1-0. Cuanto menos la tuvimos en el segundo tiempo, metimos tres goles. Es raro, ¿no? A mí lo que más me gustó fue eso, del primer tiempo. Después ellos nos emparejaron muy bien la mitad de la cancha y nos atacaron. El primer tiro de ellos en el primer tiempo fue en el minuto 33. Quiere decir que tuvimos casi 32 minutos jugando en el campo de ellos y no pudimos concretarla, ¿no? Y después en el segundo, que la tuvimos menos, sí pudimos concretarlo. Lo que más me gustó de eso fue la disposición que tuvimos a la hora de salir jugando, pero pasar rápido la mitad de la cancha para que ellos puedan retroceder. Este equipo es muy bueno. Querétaro es muy bueno, tiene jugadores muy determinantes, que si vos le dejás espacios, como le dejamos en el primer tiempo, te pueden hacer mucho daño. Pero al nosotros estar ahí, perder y presionar muy rápido en campo de ellos, no se lo permitimos nosotros. Eso fue lo que más me gustó del partido de hoy. No de nada. ¿A dónde? Profe, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, profe, usted. Bien, muy bien. Preguntarle, ¿siente usted que le debía una actuación así a su afición? ¿Por el resultado o por el juego? Por todo el juego, por todo, como se dio el resultado. Yo creo que hicimos buenos partidos acá. Yo creo que hicimos buenos partidos que no nos acompañaron los resultados como nos acompañó hoy el resultado. Y creo que hoy sí la gente se va contenta, porque vino a ver a su equipo ganar y creo que hoy lo hicimos de buena manera. Entonces, no sé si nos faltaba eso, pero sí el triunfo, sí nos faltaba en casa, que era necesario, ¿no? ¿Sí? Que tengamos buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!